Nancy Duplá nació en Olivos el 3 de diciembre de 1969. Esta talentosa y popular actriz inició su carrera en el Agujerito Sin Fin, un programa infantil con la conducción de Julian Weich. Su oportunidad en una tira fue en la popular serie Montaña Rusa, donde entabló una relación con su compañero Gastón Pols. Nancy también llegó al cine con Comodines, una de las películas más taquilleras de ese año, 1997. Con ese papel se volvió reconocida y buscada por distintas producciones. Al año siguiente participó en Verano del 98 y filmó también dos películas, El desvío y Buenos Aires me mata. En el 2000 protagonizó junto a Pablo Echarrí Los buscas de siempre, una novela romántica. Y tras finalizar la misma, los protagonistas oficializaron su amor. En el 2001 Nancy volvió al 13, de la mano de Adrián Suárez, con 22 El Loco. Y el año siguiente protagonizó 099 Central, por la cual recibió un Martín Fierro. Apasionados fue un film que protagonizó junto a su pareja Pablo Echarrí, película que recibió más de un millón de espectadores en tan solo una semana. Nancy actuó también en novelas como Sin Código, Padre Coraje y Botines. En el año 2008 Nancy Duplá protagonizó un unitario, Socias, en el cual compartió pantalla con Mercedes Morán y Andrea Pietra. Y luego de participaciones en El hombre de tu vida, La Lola y Mujeres asesinas, este año le volvió a llegar su protagónico con Graduados. Después de tanta carrera y tantos éxitos, Nancy encabeza en la actualidad la serie más vista del país. Por ser talentosa, carismática, por estar casada con Pablo Echarrí, por ser popular, de barrio y por estar en la tira de mayor éxito en este momento, Nancy Duplá es nuestra estrellada del día de hoy.